¿Qué onda amigos? Bienvenidos de regreso a mi canal y esta vez vamos a ver cómo hacer un stream en Facebook que es la red social por excelencia y que ahora incursionó un poco en el mundo de los streams de los gameplays, de los gameplays largos que realmente se está volviendo una de las plataformas número uno en cuanto a streaming. Vamos a ver desde cómo descargar las herramientas para empezar con un streaming cómo configurarlas y qué tenemos que hacer en nuestras páginas de Facebook para poder empezar con esto de los streamings. Así que si quieres aprender un poco más de todo esto quédate y vamos a comenzar. El primer paso ahora va a ser dirigirnos a nuestro navegador, el que sea que ustedes tengan y vamos a dirigirnos a la página de OBS podemos escribir directamente en el navegador OBS Project o escribir OBS nada más en Google y nos traerá a esta página es la primera opción. Aquí vamos a ver que pues tenemos la versión para Windows, para Mac o para Linux. En este caso el mío es Windows. Le dan aquí, les abrirá una pantalla donde quieren guardarlo, lo guardan y listo lo tenemos descargado. Lo siguiente que vamos a hacer pues es abrirlo e instalarlo. Esperamos a que termine y listo. Una vez que terminó la instalación podemos darle aquí en Launch OBS Studio, vamos a darle finalizar y nos lo va a abrir. En este momento tendremos lo que es la interfaz de OBS y lo que tenemos que hacer pues es empezar a configurar todo. Primero que nada es buscar pues la captura de juego. Esto lo que va a hacer es que detecte directamente el juego que vamos a querer streamear y lo va a agregar aquí. Por ejemplo, pues cualquiera, ¿no? En este caso podemos poner aquí Fortnite, le damos a aceptar. En esta pantalla de propiedades nos va a mandar a que encontremos la pestaña donde está abierto el Fortnite, ¿no? Yo les recomiendo que aquí le pongan ventana específica o en pantalla completa. A veces no aparecen. Y ya ustedes pueden pues seleccionar el Fortnite, ¿no? También existe la otra forma que es directamente capturar pantalla. Ahí le pondrían el nombre que ustedes quieran y aquí estaría la pantalla que estamos capturando junto con el cursor porque a veces lo necesitamos, ¿no? Una vez que ya tengamos eso hecho, si tienen una cámara web nos iríamos a la parte también de captura de video, dispositivo de captura de video. Aquí ustedes pues lo renombran por ejemplo Cam, le dan a aceptar y buscan aquí el dispositivo que ustedes tengan conectado. Yo no lo tengo conectado en esta PC, lo tengo en la otra con la que estoy grabando. Así que nada más sería cuestión de que aquí ustedes busquen por ejemplo Logitech C90 que es mi cámara, la seleccionan y listo. Por lo regular eso es lo que se necesita. Las demás cosas, las alertas y todo eso lo pueden poner aquí. De nuevo en agregar, le damos a navegador. ¿Dónde está? Aquí navegador. Le dan alertas y aquí pondrían la dirección que les proporcione Facebook para poner las alertas. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿vale? Ahorita que vayamos a la configuración de Facebook. Lo vamos a dejar así, pero ahorita les voy a mostrar cómo es que funciona. Ahora vamos a ir a los ajustes. Por el momento ya tenemos una base para hacer un stream normal, ¿no? Aquí en general no tenemos que mover nada. Nos vamos a emisión, seleccionamos aquí y por ejemplo tenemos Facebook Live. Vamos a poder poner Facebook Live. El servidor es el default y lo único que tendríamos que hacer pues es obtener la clave de la emisión. Lo que yo les recomiendo es que se vayan al Creator Studio, que lo tienen en sus páginas. Les voy a mostrar cómo entrar. Vienen a la página a la que ustedes quieran hacer stream. Vamos aquí. Arribita tienen la pestaña de Creator Studio. Le vamos a dar ahí. Le vamos a dar también en herramientas creativas. Panel de streams en vivo. Y ya estaríamos en la parte en donde vamos a conectar el OBS con su página de Facebook, ¿vale? Yo les recomiendo que cambien a la versión anterior, que está más sencilla. Y listo. Tendríamos la interfaz anterior, ¿no? Que para mí es más sencilla. Le vamos a dar en transmitir y nos muestra directamente ya nuestras claves. En este caso, la clave de arriba es la de la dirección del servidor. Nuestro OBS ya tiene la dirección del servidor, que es el por defecto. Lo que necesitamos es la clave de transmisión. Estas claves no las muestran a todo el mundo, que son únicas. Y pues podrían darle permiso a alguien de que esté streameando en su página, ¿vale? Ahí ya tendríamos configurada la clave. Lo único que hice fue copiarla desde acá, desde Facebook, en donde nos la da. Le damos copiar, vamos al OBS y en la parte clave de transmisión, seleccionamos todo, lo borramos y la pegamos. Con eso ya tendríamos la clave. Damos aplicar y aceptar para que se cierre. Para configurar las alertas, tendremos que venir de nuevo a nuestro panel antes de empezar ya con el stream en vivo. Y vamos a la parte de acá abajo. Aquí donde dice alertas, le damos esta pestañita y seleccionamos ventana emergente de alertas. Esto nos va a traer a esta ventana y lo que vamos a hacer es copiar toda esta dirección que está arriba. Vamos al OBS, damos doble clic en donde habíamos creado de alertas, borramos lo que tengamos ahí puesto y pegamos la dirección que copiamos del otro. Lo único que faltaría aquí sería ver de qué tamaño están apareciendo las alertas y cambiar sus dimensiones para que se vean correctamente, ¿no? Que sería, por ejemplo, cambiamos el alto por unos 200. Así se acomoda algo más pequeñito. En donde solamente se va a ver la alerta y esto pues lo hacemos más o menos así para que se vea, pero que no ocupe tanto espacio, ¿no? Porque las alertas de Facebook son feas. Las que tiene por defecto Facebook son feas, la verdad. Así que no me gustaría que estuvieran ahí. Una vez ya hecho esto, por ejemplo, vamos a hacer una prueba. Enviamos una alerta de estrellas y aquí está apareciendo el tío HitTwitch y envió alertas, ¿no? Una vez que termina la alerta, desaparece y no ocupa más espacio. Si alguien más envía algún otro tipo de alerta, va a aparecer igual en ese mismo lugar. Bueno, una vez que ya tengamos las alertas, que ya hayamos configurado hacia dónde queremos mandar el stream, lo que falta es lo más importante, que es la parte de salida. Vamos a ir a configuración, salida. Después le damos aquí en emisión. Bueno, a ustedes les vendrá así sencillo. Le dan aquí en la de modo de salida, avanzado. Seleccionan emisión y vamos a configurar esto para que su stream corra de la mejor manera posible dependiendo de su equipo, ¿vale? Aquí el codificador número uno, que personalmente creo que es el mejor, sería el de NVIDIA. Si ustedes no tienen una tarjeta de NVIDIA, les aparecerá, me parece, AMD. Si no tienen ninguna de estas, tendrán el QuickSync, que es el que viene con el procesador. Y el X264, que es el más pesado de todos, que no les recomiendo, pero que da una mejor calidad. Este da la más alta calidad, pero es el más pesado de todos y eso se los recomiendo únicamente si tienen una PC 100% destinada hacia hacer streams. Y aparte de todo, es muy muy buena esa PC, porque esto es algo, una calidad muy grande, que lleva un proceso muy 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 pesado para la PC. Vamos a hacerlo lo mejor que se pueda dentro de cuidar tu misma PC, de no forzarlo. Yo les recomiendo hacerlo con NVIDIA NBETCH. Acá en video podemos ver la resolución base que es mi lienzo, son 1920x1080. Es lo que mide de esta esquina, de aquí, hacia la otra esquina de abajo. Eso nos va a hacer que todo lo que estemos viendo aquí sean 1920x1080, pero lo que nos importa puede ser la resolución de salida. Poner una configuración que nos ocupe menos espacio y que nos force menos la PC si es que van a hacer un stream desde la misma PC en la que van a jugar. Yo les recomendaría 1280x720, que si ustedes lo ponen a 30 cuadros es una resolución más que perfecta. Y al venir de 1920, que es Full HD hacia HD, la velocidad que necesiten para subir el video a internet sea mediana, baja y que no les va a causar tanto delay o tanto lag al estar ustedes jugando y streameando. Esto sería un estándar. Ahora nos venimos acá a la parte de salida que les había dicho. Dejamos puesto NBETCH y nos vamos a ir aquí. CBR es una velocidad constante de bitrate, que eso va a hacer que OBS mantenga la velocidad en la que estás subiendo tu video a internet con la menor pérdida posible. Por ejemplo, van a ver las estadísticas de Facebook mientras estás haciendo stream y se mueve muy poco, varía muy poco la calidad. Bueno, el bitrate que tú tienes, si pones esta configuración, si pones VBR es variable. Entonces, si tu internet no es estable, vas a estar con 5000 de bitrate, luego vas a bajar a 1000 y luego así tu stream se va a ver muy bien, mal, súper mal, bien, así todo el tiempo. Entonces no queremos eso, queremos algo constante y que se vea fluido. Ahora aquí la tasa de bitrate, dependiendo si tú pones algo bajo, se va a ver peor y si tú pones algo muy alto, se va a ver mejor. Para saber cuál es la velocidad que tú tienes y de la que podemos disponer en este momento para hacer un stream, vamos a irnos a la página de speedtest.net y vamos a hacer una prueba de la velocidad que tenemos tanto de subida como de bajada. De esta forma vamos a saber con cuánto disponemos para hacer stream sin que nuestro juego se laguee. Por ejemplo, si tú pones toda la velocidad que tienes para hacer tu streaming, tu juego va a ir súper mal. Si tú pones poca velocidad, vas a estar nivelando un poco más, ¿no? Pero si te quedas muy abajo, tu stream se va a ver mal. Esas son las diferencias. Dependiendo ustedes lo que tengan, vamos a ver las velocidades que Facebook Gaming recomienda para que tú puedas hacer un stream decente, ¿no? 1080p a 60 FPS, 6 MB. 1080p a 30 FPS, 6 MB también. 720p a 60, 3 MB. Y 720p a 30, 3 MB. Dependiendo de esto, de estas características y lo que pusimos aquí en el OBS, nosotros pusimos 720p a 30 FPS, que sería lo correcto, 3 MB. Ahora ustedes vean cuánto tienen de subida, que es la de acá, la de la derecha. Y con base en eso, nos vamos ahora sí al OBS. 3, 1000, que estamos en kilobytes. Acá lo pone en MB, pero MB en kilobytes son miles, ¿no? En este caso, tendríamos la velocidad perfecta para que fuera un stream de 720p, que es calidad HD, en 30 cuadros por segundo, sin pérdida de calidad. Ahora, en intervalo de keyframes, pondríamos 2. Calidad, la máxima calidad. Esto, por ejemplo, si a ustedes les da demasiada carga en el procesador o en la tarjeta gráfica, están jugando un juego que necesite demasiados gráficos y el hacer stream les está empezando a ir mal, les está causando problemas y todo eso, pueden cambiar esto. El preajuste se puede cambiar haciendo que, por ejemplo, tenemos calidad de baja latencia, ¿no? Esto va a degradar un poco la calidad, pero va a hacer que fluya el streaming, ¿no? Podemos poner igual baja latencia en el caso de que les esté consumiendo demasiado internet, rendimiento máximo, para que tú puedas jugar tu juego sin que el OBS y el streaming te cause problemas, rendimiento, que es algo no tan agresivo como rendimiento máximo, calidad, que es pues para que se vea lo mejor posible, y máxima calidad, que es a tope, ¿no? Usando todo lo que se pueda. Aquí es, pues para una PC decente. Estamos poniendo todo como va, exactamente, estrictamente como lo pone Facebook. Y otra que también podemos variar sería, tú pones máxima calidad, pero si no quieres bajar tanto de esa máxima calidad o que el cambio sea tan drástico para que se vea afectado demasiado el streaming, puedes cambiar el perfil, alta, mediana o línea base, ¿no? Que esto igual nos va a bajar un poquito, un poquito, dentro de la máxima calidad te baja un poquito, un poquito y así, ¿no? Digamos que lo que pierdes es casi nada, pero sí libera el CPU o la GPU con lo que estés haciendo tú, tu streaming. Look ahead, si se habilita, incrementará la calidad visual haciendo uso de la cantidad de V-frames necesarias hasta el máximo, a costa de incrementar el uso de GPU. Obviamente, y les repito, esto es cuando tú estás sobrado de GPU a la hora de estar jugando. Te estás quedando corto en gráficas y aparte te pones a hacer stream, pues estas opciones no son necesarias. Si tú quieres o tienes un streaming de un juego que no te está consumiendo casi nada, quieres darle la calidad máxima posible, pues habilitas opciones, ¿no? Psycho Visual Stunning. Activa ajustes del codificador que optimizan el uso del bitrate para aumentar la calidad visual percibida, especialmente en situaciones con alto movimiento a costa de una mayor utilización de la GPU. Lo mismo que les dije, el GPU 0 lo vamos a dejar así y los máximos V-frames 2. Los V-frames, como lo leímos acá arriba, nos dan un poquito más de calidad. Lo estándar es 2. Ahí le vamos a dar aplicar, aceptar, configuraciones de nuevo, ajustes, audio y aquí en dispositivos vamos a seleccionar, por ejemplo, el audio del escritorio. Está por defecto, pero ustedes, si no les capta bien el audio del escritorio, que sería del juego, pueden seleccionar aquí manualmente cuál sería, ¿no? En mi caso, pues sería este y el audio dispositivo de audio micrófono auxiliar sería igual el otro que ustedes tienen que seleccionar. Seleccionamos por defecto o manualmente el que ustedes tengan, ¿no? Que sería ese el mío. Y ya con esto tendríamos también el micrófono agregado aquí, micrófono auxiliar. Claves de transmisión hecho, alertas también hecho. En este video les estoy enseñando las formas básicas de cómo hacerlo, la configuración básica para que ustedes tengan un buen stream y de calidad. Los datos más esenciales para que ustedes puedan comenzar con esto, ¿vale? Ya que vimos todo esto y estamos listos, podemos darle en iniciar transmisión. Y en este momento, como ustedes pueden ver acá, dice se registró un evento. Aquí tenemos resolución 1280 x 720, ya me está capturando acá la pantalla. Luego velocidad de bits 3.2, que les dije varía muy poquito, pero nosotros le pusimos los 3000 kilobytes, ¿no? La velocidad del audio, el formato del audio y los FPS que habíamos puesto, 30 FPS. Como ustedes pueden ver acá, se ve perfecto, se ve bien, se ve decente. La mayoría de la gente puede reproducir un video en HD. Y lo único que restaría aquí, ya que configuramos también todo esto, es únicamente darle al botón de transmitir. Y con eso comenzamos nuestro stream y somos streamers oficialmente. Espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda lo pueden dejar aquí abajo en la caja de los comentarios. Y también recuerden que si necesitan, pues ayuda de una forma más específica o más en el momento. Estoy todos los días haciendo streaming en Twitch o en Facebook. Y también tendrán los links aquí abajo en la descripción. Yo soy Hit y nos vemos hasta la próxima. Esperen más tutoriales de esto, ¿eh? Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!